Música Salgo caminando y empiezo a pensar Que en este mundo agonizante es mejor Ser un ignorante cuando alguien me ha dicho Hoy no sé si es verdad, pero de mí sí me cuesta nada Si la tele me dice que con suerte, mamá no es tomar nada La violencia me ve y muchas cosas más Pero la originalidad no es propia De esa ciudad yo no pico nada Si estoy un poco en todo marcado Y lavo las manos con el capital Si la tele me dice que con suerte, mamá no es mañana Que en algún lugar tiene que haber La conciencia clara que no lo deje para después Una libertad que no se pase la opresión de todos los demás Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.